Mira, como un sacerdote, desde el primer momento sentí un deber como pastor. Yo no considero, en mi caso, ser un sacerdote que va a estar escuchando detonaciones de bombas enfrente de la Casa Cural, que va a estar escuchando jóvenes que corren, que son víctimas de represión, de bombas lacrimógenas. Yo no me considero un sacerdote que me voy a esconder debajo de la cama para que no me llegue nada, sino que esa noche, recuerdo, yo estaba para dormir, encendí la luz de la Casa Cural, me puse mi ropa e inmediatamente abrí la puerta de la Casa Cural y empecé a atender a todos estos jóvenes que estaban bañados en sangre, todo su rostro, auxiliarles con un poco de agua por las bombas lacrimógenas. Estuve con ellos entre las 7 y las 2 de la mañana y por eso yo no me considero ningún vandálico, no me considero ningún golpista, simplemente estaba defendiendo vidas. Eran jóvenes. También junto con don Álvaro Leiva, el ANPDH, formamos un equipo en el cual defendimos muchos policías. Es más, la misma ciudadanía que estaba en la barricada y que detectaba a una persona infiltrada, ya sea un policía o un trabajador del gobierno o alguien de la juventud serenista infiltrado, también tomando fotografía o haciendo preguntas. Al ser detectado, la ciudadanía los detenía y nos llamaban a nosotros, con el doctor Leiva y este servidor. Nosotros íbamos hasta la barricada y se lo entregábamos a la policía, en este caso, en su momento, el conmoccionado Avellán. Mira, fueron varias veces, pero sin embargo, el señor sentí que me dio fortaleza y cosas que yo mismo me sorprendo, quizás en el hablar. Yo me considero una persona tímida, me considero que soy una persona tímida, pero a veces yo me sorprendo también como el señor ha puesto palabras en mi boca en algún momento, como también he sido capaz de ir a la calle en medio de balas. Hay momentos muy difíciles y tú compartiste un momento difícil, ¿verdad? Recuerdo que cuando llegamos por primera vez a la policía, que íbamos, hasta hay un enfrentamiento como a dos cuadras de la policía. Y recuerdo que entramos y que creo que fue por una librería que entramos en la parte del comercio de Masaya y recorrimos como una cuadra. Y recuerdo que iba el doctor Leiva, el doctor Martínez, el derecho humano, el doctor Servidor. Yo iba con mi alma, mi estola, pues iba ahí grabando. Y recuerdo que a cuadra y media teníamos ahí, estaban ahí en el enfrentamiento. Y recuerdo que yo lo hice, levanté mis manos en la cruz y empezamos a rezar, nos encomendamos a Dios y ese día yo sentí que podía caer en cualquier momento. Mira, en algún momento al inicio recibí a Anonymous, a través de celular, número desconocido o número que no se revela, la numeración telefónica. He sentido, pues, la gente que de pronto entre 100 personas que me saludan, tal vez una o dos pueden ofender. Pero eso no me incomoda. Ya te lo decía, una noche, recuerdo cuando sucedió lo de 100% de noticias, se corrió por las redes de que iban a entrar aquí. También iban a atacar la iglesia de San Miguel y dos parroquias más de aquí de Masaya. Gracias a Dios, pues, no sucedió nada. Pero sí se ha sido víctima en un momento cuando empezaron algunas manifestaciones rojinegras. Yo optaba mejor por cerrar la iglesia. Entonces, ¿qué ocurría? Al pasar por la calle de San Miguel, estas personas pateaban las puertas. Pateaban las puertas. En un momento también yo estaba celebrando misa. Pasaron en caravana y se detuvieron un poco en la calle y empezaron a insultar. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Lo más triste es que son personas... Yo quiero mucho a la gente del campo, pero son personas que han sido manipuladas. Gente del campo, gente sencilla, gente muy humilde que iban, recuerdo, en pequeños camiones de baranda. Iban niños. Como que le dicen, gritan y gritan. O sea, es una lástima el poder manipular al pueblo sencillo. Y habían organizado en Masaya una marcha de globos azul y blanco que se iban a concentrar en el parque de San Miguel, enfrente de donde está la parroquia de San Miguel. Justamente coincide con la misa que tenía yo a las tres de la tarde. Entonces, como mencionaba Bellán, con todos sus aparatos, pues viene y coloca música trendosa. Ni siquiera le iba a decir, quítelo. Le pide el favor porque le dije. Entonces, cuando en cuanto yo llego, lo primero que hace es darme un empujón con palabras groseras. Yo no sé si así tratará de él a sus oficiales, pero yo no soy ningún oficial de él. No sé de qué manera lo tratará, pero de manera tan vulgar que entonces yo también respondí. Yo soy humano. Y me dicen, en otro como católico, lo más grande, el centro de la vida cristiana para uno como católico, pues es la Eucaristía. Es algo tan sensible. Y lo primero que escuché yo, bueno, metete a tu iglesia, comete tus galletas. Es decir, haciendo alusión a la Eucaristía. Había un aparato, hay personas que estaban ofendiendo con vulgaridad y todo. Momento en que hubo un enfrentamiento fuerte, verbal, entre él y yo. Y un paramilitar me agarró la mano trasera y me dice, hay que encharcharlo. Entonces yo le digo, bueno, lléveme preso, aquí estoy, no hay ningún problema. Bueno, aparece una imagen en que él me lleva, me la pone en la espalda. Lo que me va diciéndole es, váyase, 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 pero en una actitud grosera. Él no me está protegiendo. Por eso yo, él trata de sacarme, pero yo también me regreso y yo le digo que no me voy de aquí hasta que usted no le baje el volumen. Entonces él accedió a bajar el volumen y yo ya vine para la iglesia a salir a la misa, pero en ese momento me siguió el jefe de los antimutines con cuatro o cinco jóvenes más. Es una actitud retadora, pues yo me detuve y yo también los reté como hombre. Como hombre también yo me detuve. ¿Me vas a pegar? Dale, le dije yo. Dale. Y me quito el cuello. Dale, le digo yo. Obviate que soy cura, le digo yo. Gracias.